10 agentes interinos para la policía local en verano La convocatoria de las 10 plazas de funcionario interino de agentes de la policía local para los 4 meses de la temporada estival parece que poco a poco va tomando forma al incorporar el equipo de gobierno las indicaciones por un lado del Partido Popular y por otro de los representantes de los trabajadores de la Junta de Personal aunque al parecer continúan sin cumplirse los requisitos establecidos por la ley Hablamos con Antonio Pérez, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Vidal Si no hemos perdido la cuenta vamos por las quintas bases que en solo 15 días se han elaborado y aprobado rectificándose unas a otras y desde luego el responsable político único de esta situación es Marcet Marcet porque desde enero podía haber iniciado este proceso para hacerlo en tiempo y forma de vida y ajustado a la legalidad Marcet porque ha esperado hasta el mes de mayo cuando queda un mes para empezar el verano oficialmente en iniciar el procedimiento y Marcet porque es el que debe haber tutelado desde su responsabilidad la elaboración de esas bases que finalmente han sido aprobadas en dos ocasiones ya por la Junta de Gobierno Local Bueno, la sorpresa vuelve a saltar hoy cuando se nos notifica el acta de una nueva Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria en la cual en un apartado de ese acta se relata que hay una solicitud por correo electrónico a la delegación del Gobierno de aclaración respecto a autorización previa al Ministerio de Hacienda con respuesta y remisión al señor. Este argumento reclamar copia de esa solicitud de autorización y lógicamente también de la respuesta y de esa remisión que se establece en el acta que se ha hecho a la intervención municipal difícilmente si no se duda toda la información podemos tener elementos de juicio suficientes para analizar que el procedimiento pese a las rectificaciones continuas a cargo de quien las propone por su parte el sindicato profesional de policía local y bomberos por boca de su secretario general en Benidorm Francisco Ángel González alerta de que se contraviene la legislación al no contemplarse la pertinente prueba psicotécnica contemplada en el decreto 88 barra 2001 de 24 de abril del Gobierno Valenciano ni la orden del 23 de noviembre de 2005 de la Consejería de Justicia Interior y Administraciones Públicas que establecen los criterios para el acceso a las policías locales. Estas carencias podrían dar pie a la impugnación del proceso de selección. Las bases de la convocatoria que han sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local en su última sesión extraordinaria están a disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento. En otro orden de cosas Antonio Pérez sugiere en lógica que dada la actual situación económica del país los miembros de la Junta harían bien renunciando al cobro de la bonificación de asistencia dado que se trató el mismo asunto que en el día anterior en la sesión ordinaria. Hoy hemos elevado también un ruego en el sentido de que como viene siendo práctica habitual en este Ayuntamiento todos los concejales renuncian a recibir o a percibir liquidaciones o retribuciones cuando se trata de sesiones extraordinarias del Pleno. Yo creo que la sociedad expresa hoy hemos trasladado en ruego a Agustín Navarro de que esa renuncia se haga expresamente y que si hubiera algún motivo legal para poder hacerlo una vez se ha finalizado esa sesión que los miembros de esa Junta de Gobierno Local donen, hagan una donación de esas retribuciones que van a cobrar finalmente, por ejemplo, al Centro Doble Amor o a cualquier otra institución social o asistencial del municipio.